Hasta el día de ahora tenemos 3.4 millones de pasajeros, lo que representa un 24% más que el año pasado. Al igualmente la carga es un 24% más, que son más de 20 millones de kilos que se han movido en todo el año hasta el día de ahora. Realmente nos sentimos muy contentos porque son cifras realmente bastante considerables que no se ven en toda la región. Hay países de la región que están creciendo a un dígito, nosotros estamos creciendo a dos dígitos. Así que gracias a Dios estamos 24-7 trabajando, brindándole el servicio a toda la población, a los extranjeros, a los turistas, a las personas que vienen a visitar y salen de nuestro país en la mejor terminal aérea de toda la región.